... Bueno, volvemos a lo justo, estamos con el segundo bloque sobre los jóvenes que se han organizado en contra de la revocatoria Bueno, Luis Esparza es estudiante de la Universidad Católica Luis, cuéntanos cómo así te has involucrado en este proceso Bueno, para empezar, mencionar algunas cosas Nosotros, personalmente, no milito en ninguna causa dentro de la universidad Soy un estudiante como cualquiera Al cual, simplemente, frente a los hechos que está sucediendo Como el caso de la revocatoria para Lima Metropolitana No le es esquivo tomar una posición, ¿no? Dejar eso claro Como también dejar claro de que Dada la forma en que ha sido o está siendo llevada esta revocatoria Cualquier ciudadano elementalmente formado No puede dejar de decir algo De tener una opinión al respecto Exacto Isabel, en tu caso, militante de Acción Popular ¿Cómo así te has visto involucrada en esta revocatoria del partido? Bueno, primero porque tengo una opinión como persona Aparte como política Pero también porque mi partido Desde el CEN, desde la Asamblea Metropolitana Estamos decididos a estar en contra de la revocatoria Porque no vemos que sea un proceso democrático Como primeramente se habrá planteado Esto contribuiría al desgobierno A la inestabilidad de lo que ya se ha avanzado Que puede estar mal o bien ejecutado Pero no es una razón para que se le haga cargo un montón A una alcaldesa que tiene una propuesta de reforma Bueno, y Jorge, bueno Parte del foro juvenil de izquierda Que ya hace un tiempo viene Apoyando a la gestión de Susana Villarán Se ha formado el Comité Juvenil No a la revocatoria Cuéntanos un poco cuál es la estructura Y lo que tienen pensado hacer Dentro de esta organización de la campaña Sí, mira Lo que se había propuesto ya como producto Incluso de todo este proceso de lucha Desde que salió la iniciativa de la revocatoria Era en base a las directivas que se habían planteado Desde la confluencia por Lima Desde la coordinadora ciudadana Que agrupa en las reuniones sociales Esta directiva de formar los comités por el no Instituciones que son más amplias Que suscribirse solamente a los partidos y espacios de izquierda Sino de a todos aquellos organizaciones e individuos Que estén en contra de la revocatoria En nuestro caso Hemos planteado la propuesta Con otras organizaciones Otros compañeros De formar un comité juvenil Que pueda ser dirigido por los jóvenes Y que pueda tener una dinámica Tomando en cuenta esa particularidad Para poder hacer una campaña En este proceso Bueno, Luis ¿Por qué estás en contra de la revocatoria? Hay una serie de argumentos mediáticos Que vienen Por ejemplo El tema del transporte La parada Que no está haciendo obras En fin Hay todo un poder mediático Que está avanzando en ese sentido Tú de manera independiente Digamos Estás activando en este comité ¿Y por qué estás en contra de la revocatoria? Yo estoy personalmente en contra de la revocatoria Por algunas cosas Primero porque creo Que con la señora Susana Vieran Hay un doble estándar Por parte de quienes hoy La juzgan y promueven la revocatoria Están exigiéndole a esta señora Que en dos años Haga y presente al público Lo que Castañeda hizo en dos gobiernos Y eso me parece Una arbitrariedad Que no tiene nombre ¿No? Segundo lugar Porque La forma en la que está Haciendo Llevar a cabo la revocatoria Tiene objeciones de carácter Digamos Sustancial ¿Por qué? Porque uno entendería Digo Revocar una autoridad Corrupta Autoritaria Vertical Relacionada a cuestiones Criminales ¿No? Y los revocadores Entonces van a la escena pública A reivindicar Esto El lado ético Que supuestamente La autoridad no tiene Por eso la revocan ¿Verdad? Pero no Acá no sucede nada de eso Acá quienes están Pretendiendo revocar A esta señora Susana Vieran Con todos los defectos Y aciertos que tiene Los cuales nosotros decimos O sea Personalmente yo los digo O sea no tapo Ni uno ni lo otro No son eso pues Son personas vinculadas Los que han salido A nivel de los medios Personas como El señor Marco Tulio Gutiérrez Castañeda Alosio El fujimorismo ¿Con qué autoridad moral no? ¿Con qué autoridad moral? O sea Es Me parece Una Una cosa De locos Eso que estamos viviendo Y en esta cosa De locos Los limeños Tienen una gran responsabilidad Si Los limeños No La gestión No Los limeños Una responsabilidad Por omisión Porque al ser una sociedad Inactiva Una sociedad pasiva Una ciudadanía Que Simplemente Vive Sin Preocuparse por la esfera pública Hace que sucedan Estas cositas ¿No? Donde La gente que tiene Mucho dinero Puede ver Instrumentalizar Una figura Como la revocatoria Y desnaturalizarla Isabel En ese sentido La misma Pregunta ¿Cómo tú Como joven militante De Acción Popular Estás en contra De la revocatoria ¿No? ¿Por qué estar en contra De la revocatoria Siendo joven militante De un partido? Bueno Yo lo había expuesto Porque genera inestabilidad Pero Sobre el caso Específico De Susana Viguera Ella ha planteado Programas Con mayor fuerza Por ejemplo De consulta ciudadana Esos son procesos De largo aliento Antes había gobiernos De cinco años En las alcaldías Hay otra propuesta Que me habías mencionado Cuando conversábamos Que era de tres años Y que luego se puede renovar Por ejemplo Si hay un grupo Que piensa Que puede gobernar mejor Entonces Que se llamen Otra vez a elecciones Pero cuando Es su tiempo ordinario No adelantando Porque si no En un periodo Habrían tres alcaldes Eso genera Una inestabilidad terrible Y como decía Ella ha impulsado Programas de largo aliento Que si bien son necesarios ¿Cuáles son estos programas? Ah Lo de consulta ciudadana Eso antes no se hacía Un vecino No podría participar Solamente ponían A sus amigos A allegados No llegaba la información Otro Los programas de vivienda La reforma de transporte Son resultados Que se van a ver A largo plazo Incluso la construcción De programa Parque Vía Rimac Barrio Mío Bueno Son programas De largo aliento Y está ok Nosotros apoyamos eso Por eso no nos vamos Declarando en oposición Como acción popular Pero lo que sí De todas maneras Es crítico Es que hay que considerar Que esta población Inactiva De todas maneras Tiene una opinión O tienes que saber Llegar a ellas Tienes que saber Comunicarte con tu pueblo Y bueno Tienen que Hacer también programas De corto plazo Pero bueno Ya eso es Algo que en el 2014 Tal vez nosotros Vamos a proponer Bueno Jorge Hay varios De los temas Que han tocado Tanto Luis Esparza Como Isabel Esonza El tema De una campaña Digamos De sectores Que digamos No están muy cercanos De la honestidad Pero También hay una serie De programas Que De largo aliento No se pueden ver A oriente En la media test Los resultados Sin embargo ¿Por qué entonces Apostar por algo Que todavía No va a tener resultados El nivel comunicacional De la De la Municipalidad Tal vez ha sido Uno de los problemas ¿Hay que estar acostumbrados A un tipo de política O hay que hacer Una política distinta? A ver Yo creo Acá dos cosas De todas maneras Nosotros como Fuero Juvenil De la izquierda Nos reafirmamos En el apoyo A esta gestión Por las reformas Que se están planteando Para la ciudad Porque consideramos Que se han Han comenzado Y bueno Inicialmente Procesos Que pueden transformar La sociedad Para convertirla En una ciudad Una ciudad Más democrática Moderna Y que de alguna manera Pueda avanzar Esto y beneficiar A las mayorías Yo tenía Ciertas observaciones Así a la gestión Y van por Lo siguiente Creo que uno Uno es el problema De comunicaciones Creo que es un consenso En general Cuando se pregunta Que es el máximo error De no comunicar Lo que se está haciendo Lo que se ha avanzado Y lo que se tiene Como proyecto Y segundo Es que estas reformas Que están implementando Son importantes Pero creo que De todas maneras La gestión Tiene todavía Un cierto Matiz Tecnocrático En no comprender Que estas personas Que muchas veces Han estado En informalidad Hablemos de los comerciantes Los transportistas Y demás No es porque Ellos como individuos Han querido Estar en esa situación Sino que Estas estructuras De poder La sociedad Ha hecho Que estas personas Puedan De alguna manera Trabajar Y Desenvolverse De esa manera Entonces También es un problema Cultural O sea Estas reformas Van a beneficiar Efectivamente A las grandes Mayorías Pero de todas maneras Va a tener algún impacto En un sector Y para que lo comprenda Es una cuestión cultural Que hay que saber Hacerlo Cómo mitigar Ese costo social O sea Cómo hacer Que no sea Una cuestión Que pueda afectar De manera directa Digamos que toda reforma Tiene un proceso En ese sentido Luis Si puedes decir ¿Cuál es la siguiente reunión Que tiene el comité Hoy bueno Estamos en la noche Ahora transmitiendo Ha habido una reunión Pero cuál es la siguiente Me imagino El siguiente miércoles Hay un evento En San Marcos Perdón En Católica En Católica Se está realizando Un evento Para el día viernes A las seis de la tarde En el anfiteatro Dan Merbellido Primer piso De la facultad de Derecho De la Universidad Católica Y este evento Se inscribe En una lógica De actividad Juvenil Por vincularse Con una voz Frente a este tema De la revocatoria Los jóvenes No podemos estar Al margen De lo que pasa En la ciudad En la que vivimos Tenemos que tener Una voz sobre eso Decirla Por eso nos hemos organizado Con otros chicos Indistintas Que trasciende Al tema De qué posición Se haría de izquierda Centro o derecha Que es una cuestión De que no podemos permitir Que hagan de la política No sé Lo peor Que se puede entender ¿No? Isabel Hay algunas actividades Planteadas ya Creo que hay Bueno Primero El comité juvenil Es una reunión amplia Todas las organizaciones Están invitadas Y eso también nace Porque Desde la cabeza De la campaña electoral Por el no Había muchos colectivos Pero que no estaban Coordinando entre ellos Pero ahora ya estamos Apostando por eso Es así que también El sábado En la local de la CUT Va a haber una capacitación Para hacer piquetes El domingo En varios distritos De la ciudad Y nosotros A mí nos estamos sumando A eso Bueno Dime Jorge Para finalizar ¿Hay la posibilidad Que el comité juvenil Pueda llegar A algunas instancias De poder sugerirle A la municipalidad Algún tipo de Consejo En fin Estamos Hay piquetes En fin Hay eventos En las universidades Tal vez se están recogiendo Algunas iniciativas De ahí Para poder sugerir Sí En realidad El comité juvenil Está enmarcado Dentro de la estructura De organización Que se ha planteado Para la lucha Contra la revocatoria Entonces Uno de los objetivos De este espacio Es también proponer Levantar propuestas Para que puedan llegar A las máximas direcciones Y estas puedan ser ejecutadas ¿No? Y bueno Como lo ha dicho La compañera Isa Este es un espacio Totalmente abierto Van las organizaciones Individuos Nos estamos reuniendo Para organizar La campaña De los jóvenes Reditando incluso Un poco el tema De el 2010 Y el 2011 ¿No? Y podamos Tracota Nuestra voz En este sentido En esta coyuntura Que no debe estar exenta ¿No? Solo para terminar Quería decir que Digo a las organizaciones En general Que están pensando En proyectos electorales Desde 2016 Es el momento De pelear ahora Esos espacios Se van a poder construir En el proceso Pero si no se pelea ahora Sería un gran error Para todos nosotros Que queremos cambiar La ciudad y la sociedad Y bueno Se sabe ya Que cada miércoles El comité juvenil Por el no se reúne Hay un evento en Facebook En fin Lo pueden buscar Gracias a todos Por participar en este bloque Hacemos una pausa Y volvemos con Oscar Vidarte Sobre el tema de la Haya Y las implicancias No Me dicen que Volvemos con Rosy Salazar Perdón Para el tema De esterilizaciones forzadas De esterilizaciones forzadas Adiós Después no digas Que otro le acabó Adiós A ti A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que toda la verdad A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que toda la verdad ¡Adiós! ¡Adiós! Después no digas que otro la que hubo A ti que te creí que todo es la verdad A ti que te creí que todo es la verdad No puedes no digas que otro la que hubo A ti que te creí que todo es la verdad A ti que te creí que todo es la verdad No puedes no digas que otro la que hubo A ti que te creí